Oigan, ¿ustedes creen que pueda venir Armando? Sí. No, yo no creo que venga. ¿Saben por qué? Porque hoy le toca poner la comida. No, sí. ¿Sí vendrá? Por eso está tardando, porque salió, fue a chicar y fue por la comida. Y mire, estamos aquí disfrutando, esta hermosa con mis compas del Club de Leones, la sandía. Y es la sandía de esta personal, mini. Pero pues esta no está tan mini, esta está grande, pesa como dos kilos cada una casi. Están muy grandes. Y a ver, quiero escuchar opiniones. Es sandía ceneguera. A ver, ¿qué tal está? Muy buena. ¿Juguetino? Deliciosa, deliciosa. Está muy rica. ¿Sí? ¿Tú, hijo? Prueba la puesta, el me lo has probado, hijo. Prueba, denle puesta, pobre criatura. Mira, se le va a revertar la hiel. A ver, vamos a ver. A ver, sale. Tú también, güey. Yo, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Deje ver, está bueno, ¿eh? Lo que más me gustó fue el chile. Es rico. Todo está bueno. Bien fregona la sandía. De la ciénega. De la ciénega. De la ciénega, chapala. Así es. Es sandía ceneguera. Esa es la que tuvo mi papá. Esa es la que tuvo mi papá. Una delicia. Miren, las sandías las hay chiquitas, pues, estas, como estas. Ya está claro que esas horas salieron muy grandes este año. Las hay, esas que están como bolonchas. Están como a tomar el de un balón de básquetbol. Y las rayadas. Ya las negras ya casi no se dejan ver. La pica. La pica. ¿Cómo? Pica. La negra. ¿Pica? Pica. De bien armando. Y a usted, ¿cuál es la que más le gusta? La pica. Pero ya no hay de esa. No, pero esa me gustaba, güey. ¿Ya no hay? Sí, ya no. Mucho, muy dulce. ¿Y a ti, Jube? ¿Cuál es la que más te gustan las sandías? Yo no conozco mucho de sandías. No, desde aquí es de Guadalajara. Muy deliciosa. Es una torturada. Es el final. Es de aquí. ¿Quién? Juguetino. ¿Juguetino no es de aquí? No, me creen Guadalajara. Pues ya aquí lo he visto todo el tiempo. ¿Eh? Porque ya es un refugiado. Porque ya no lo he visto. No, pero también las sandías las llevan a Guadalajara. De aquí en la siena de Chapala se llevan a Guadalajara. También. Hubo una época que traían de Apatzingán muy buena. Sí. Y melón. Y melón. Melón también verde. ¿Qué? 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 Mira, Armando. Ya nomás lo que te tengo aquí, Armandito. Te están esperando, Armando. Creían que no ibas a venir, que porque te acabo la comida. A ver, Armando. Armando. ¿Qué? ¿Gustas, Armando? No. No. Trajiste de las más corrientes. Ah, a ver, pruébalas, a ver si es cierto. Pruébalas, a ver. A ver, mira, no más hablas por hablar, Armando. A ver. ¿Cómo están? No son las más corrientes. ¿Cómo están? De primera. ¿Y eso que son las más corrientes, eh? Bueno, hombre, esta chingadera está bien descolorida, hombre. A ver, pruébala, pruébala, pruébala. Vamos a ver. Pruébala, pruébala. Pruébala. ¿Qué? ¿Cómo la viste? Ok, no, pues colorida. Miren, la sandía, de hecho, estas sandías son un poco menos rojas, pero tienen el mismo sabor. A mí, de hecho, me gusta un poco más esta sandía, por lo práctico, porque, pues, para una familia grande es una sandía rayada, ¿no? Allí a Armando le he regalado sandías este año como a Dios dar. Y en una sentada se le junta a la familia y se la acaban. Una sandía de 20 kilos, de otra hay una vieja gigante. En una sentada se la acabaron. La que nos echamos el otro día. Pero tiene, pues, mucha familia, ¿verdad? Allá hay mucha familia. Entonces, las pequeñas, pues, unas dos, tres veces que uno, pues, se las sacaba a uno. Es como el aguacate, un aguacate grande, a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo desperdicia uno mucho. Bueno, esperando les guste la sandía. Hijo, no te pregunté. ¿Te gustan las sandías? ¿Sí? Pues, hay que aprender a cultivar las sandías, ¿eh? ¿Ya vas a cultivar sandías, verdad? Pues, este año que viene. A ver, si ahora sí te nacen bien, te crecen, ¿eh? Ánimo. Ahí está. Desde aquí, desde esta hermosa, valorando a las sandías. Un fuerte abrazo, cordial, saludos, amigos. Gracias a todos. Continuamos en YouTube, y nos vemos en Facebook. Arre, Lulú. Continuamos en Facebook.